Tras confirmarse un vuelo directo entre Sao Paulo y Cancún a partir del próximo 6 de diciembre, la Oficina de Visitantes y Convenciones OBC lanzó el nuevo folleto del destino en idioma portugués, el cual tendrá un tiraje inicial de 30.000 ejemplares, con el cual se busca reforzar la promoción del destino en el mercado brasileño. Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la 42ª edición de la Feria de las Américas ABAP 2014 que se lleva a cabo en Brasil desde el pasado 24 de septiembre. El director general de la OBC, Jesús Almaguer Salazar, precisó que el vuelo iniciará con una frecuencia semanal operada por la aerolínea Latam Airlines Group, que se incrementará a una diaria a partir de julio de 2015. El funcionario estatal indicó que para reforzar la promoción del destino en Brasil y promover el nuevo vuelo, se lanzará un folleto turístico, el cual constará de 31 páginas, con información de Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Holbox e Isla Contoy.